Ciudadanos de aquí de Rubí en mejorar sus vidas. Vamos a olvidarnos de Clicentenario, del croque de lengua, que el paso ya hay academia, que quiera aprender catalán porque no lo sepa, que se vaya a una academia y se lo pague. Y vamos a centrarnos en la educación, en arreglar todos los colegios, en que todos los pables y todos esos niños tengan buenas instalaciones, que eso es el futuro.